A ver, Mussi, ¿cómo cuidan los supermercados, los grandes supermercados en Berazategui? La de una ordenanza también de la década del 90, donde Berazategui prohíbe las grandes superficies comerciales, fue la época donde venían los hiper, y en ese momento nosotros habíamos hecho un estudio donde veíamos que te daban 400 puestos de trabajo, pero si veías los almacenes y las, bueno, todo, librerías, almacenes, verdulerías, todo cerraba y nos quedábamos con más de 2.000 puestos de trabajo, de gente sin trabajo, y en ese momento la ordenanza prohíbe más de 1.000 metros cuadrados totales, lo que hacía que no vengan, luego la ordenanza la modificamos porque vinieron con este formato de los mini, entonces la ordenanza ahora prohíbe la cadena comercial, hasta 2, no más, y bueno, nunca han venido, tampoco hay supermercados chinos en Berazategui, la verdad es que nosotros lo que intentamos es cuidar al pequeño comerciante, en el caso de los precios cuidados tuvimos un gran inconveniente porque no teníamos firmas con las cadenas, entonces no lo podíamos controlar, por suerte ahora desde la Secretaría de Comercio se firmó para los pequeños comercios, pero bueno, desde ese lugar, los hiper son los dueños de todo el mercado, en algunas zonas de Berazategui y la zona de barrios cerrados que tenemos, te piden que venga el gran hiper, pero nosotros tenemos que pensar en el resto de la ciudad. Mirá vos cómo solucionaron, Moca. En contados minutos vamos a ver el clip sobre la década de violencia, acá me querían contar algo. Un episodio de derrota cultural en el informe, que aparece dos veces, creo que la frase que dice la empleada es, lo que está ahí es para lo del gobierno, lo que está ahí es para lo del gobierno, y muestra la canasta con el morrón ahí, todo tirado, y alguna vez lo comentamos acá, pero instalar que el precio cuidado no es para la gente, sino que es una especie de capricho gubernamental, incluso impuesto, que las empresas no acuerdan esto. En el caso este, lo dice la propia empleada, la propia chica que se beneficia con los precios cuidados, que compra, hay que trabajar mucho ahí. Cerminando. Moyano. Sí, hay un institucional del supermercado, Bea, que es en contra de los precios cuidados, es una abogada que está recorriendo el supermercado pensando en sus casos, si termina el institucional diciendo, porque vos tenés cosas más importantes en las cuales pensar que si el pan está al precio que corresponde o algo por el estilo. Bueno, sí. No lo digo, ¿y cuáles son las cosas más ciertas locuras? Dices que son las cosas más importantes. Ella va pensando en un caso, en un caso que cuánto le va a cobrar porque es su amiga, es una abogada. Ah, mira, qué interesante. Entonces, como uno tiene cosas más interesantes en las cuales pensar que en el precio de los productos y sale Bea con eso, cuidando la psiquis de los consumidores en lugar de que estén preocupados por los precios de la... Que no te preocupes que Bea se va a encargar. Vea, 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 qué cosa más fulera. Es muy bueno. Qué cosa más fulera, era así. Vea, vea, qué cosa más fulera. Vamos a... Una década de violencia. A ver, ¿de quién? Nos vemos. A ver, vea, qué cosa más fulera.